Me preguntan muchísimos jóvenes universitarios que en qué pueden invertir su dinero. Primero me da mucho gusto porque van empezando su vida y ya se están preocupando por poner su dinero a trabajar. Yo les digo, están en un punto de su vida importantísimo. Van empezando, van empezando su vida estudiantil en universidad y laboral también. Es bien importante que se empiecen a entrar en temas de educación financiera. Yo les digo, existen dos grandes inversiones que tú puedes hacer a tu edad que es importantísimo. Una, inversiones personales en su persona y dos, inversiones financieras. Empecemos por las personales. Yo les digo, tienes que entender, tú tienes una mochila, en esa mochila invisible tienes siete activos invisibles que hayas de invertir en ti mismo. Uno, en descubrir tus dones y habilidades, descubrir para qué eres bueno en la vida. Quizás cosas que has desarrollado conforme has ido creciendo, es importante que las identifiques. Va a ser importantísimo conforme vayas creciendo. Dos, desarrolles muchísimo tu conocimiento, aprendas de todo, métete a un curso, al otro, lee libros, aprende de todos lados. Es importantísimo que en esta etapa de tu vida vayas aprendiendo lo más que se pueda. Desarrolla tu conocimiento. Número tres, conoce mucha gente. Las relaciones, tu tercer activo invisible, las relaciones. Conoce a muchísima gente, platica, no importa que no estudien tu carrera, pero conoce la mayor cantidad de gente posible. Te va a ayudar en un futuro. Número cuatro, que tengan siempre una actitud positiva y que se empujen a aprender cosas nuevas. La actitud, la actitud es bien, bien importante en nuestra vida, tanto que yo la considero un activo invisible. Que siempre tengan una actitud echada para adelante. Cómo es diferente trabajar con una persona positiva que siempre está tratando de ver lo mejor para todos. Qué importante es tener una buena actitud. Cinco, que desarrollen su salud. Es importante que tengamos salud mental, física y mental. Que la sepamos desarrollar en nuestra vida nos va a ayudar muchísimo. Seis, que encuentren su causa, su espíritu. Qué es lo que les hace trascender. Qué es lo que les da ese sentido de trascendencia. Que encuentren cuál es su pasión. Qué les gusta hacer. Es bien importante en esta etapa, en donde es una etapa de mucha exploración, lo entendamos. Y siete, por último, el tiempo. Que aprendan a invertir su tiempo y no a malgastarlo. Hoy en día es muy, muy fácil gastar nuestro tiempo en banalidades, en cosas que no aportan a nuestra vida. Bueno, que lo inviertan. Yo les digo a los universitarios que inviertan en estos siete activos invisibles. Que todos los tenemos, nada más que no nos damos cuenta. Y por último, les digo que también hagan inversiones financieras para que se empiecen a adentrar en este mundo tan bonito que son las inversiones. Oye, emprende un negocio, algo que te gusta. Oye, ya después, después de analizar estos siete activos invisibles, quizás se te llegó a una idea de negocio. Algo que puedas capitalizar con todos estos dones, conocimiento, relaciones que tienes. Entonces, empieza, emprende, te vas a equivocar, pero vas a aprender muchísimo en la vida. En la vida te va a servir mucho. Si ahorita en esta etapa en universidad pruebas, fallas y te vuelves a levantar. Y aprendes mucho del mundo de los negocios. Eso es muy importante. Entonces, puedes hacer una inversión en un negocio. Quizás alguno que no te requiera mucho dinero. Oye, si le tienes pavor, pavor de plano a las inversiones, pruébate en los siete. Se entiende cómo funciona esta dinámica de invertir tu dinero y obtener un rendimiento. Aunque sea un rendimiento muy conservador, pero vas a aprender cómo funciona esto. También les digo, aventúrense en las plataformas ahora con todas las fintech que tenemos desarrollándose y creciendo. Te ofrecen productos de inversión muy interesantes que también te ayudan a desarrollar tu juicio crítico como inversionista. Qué proyectos te convienen, cuáles no, a qué plazo estás haciendo tu inversión, el riesgo que estás considerando. Es bien importante ir aprendiendo todo esto. A ver, si empiezas a hacer también un capital, ¿por qué no? Invertir en bienes raíces. Hay muchas formas de invertir con poco dinero en bienes raíces. Quizás invertir en fibras, quizás invertir en preventas. Empezar a entender cómo funciona todo este mundo de los bienes raíces. Claro, también, dentro de las inversiones financieras, no perder de vista el retiro. Oye, quizás puedes adquirir algún instrumento o algún seguro o algún fondo que sea específicamente para esta meta, a largo plazo, al retiro. Y puedas ir aportando un dinerito. Acuérdate que en las inversiones funciona el interés compuesto premia a los que empiezan antes. Entonces, en esta etapa universitaria es bien, bien importante que sepamos ponerle ojo a todas estas inversiones que podemos hacer. Que ojo, acuérdense que no necesitamos mucho dinero. Yo les digo, no manches, ahorita que están chavos que van empezando, como el interés compuesto premia el tiempo, están en el mejor momento. Para invertir, no solo su dinero, sino también en ellos mismos, considerando los 7 activos invisibles.